El Hotel Grand Sipan goza de una excelente ubicación en Chiclayo, a solo 5 calles de la plaza principal. Ofrece conexión wifi y un desayuno continental diario, ambos de forma gratuita. Las habitaciones del Grand Sipan están bien equipadas y disponen de aire acondicionado, baño privado con artículos de aseo gratónitos, televisión de pantalla plana, por cable, minibar, ropa de cama y toallas. La suite, además, incluye una bañera de hidromasaje. Se proporciona servicio diario de camarera de pisos. El establecimiento alberga un bar y un restaurante grande, y se proporcionan dos salas de reuniones totalmente equipadas. Servicio de cambio de divisa y salón compartido. Por un suplemento, hay servicio de lavandería. También se ofrece aparcamiento gratuito. El Hotel Grand Sipan se encuentra a 5 minutos a pie del mercado local y a 10 minutos en coche del aeropuerto de Chiclayo. El Museo Tumbas Reales y el Museo Nacional de Sipan están media hora en coche. El establecimiento proporciona servicio de traslado, bajo petición y por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Gracias.